Señoras asambleístas, se ha discutido de manera suficiente el presente punto del orden del día, por lo tanto cerramos el debate. Tiene la palabra la asambleísta Yajaira Urrestra. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los compañeros y compañeras que hemos visto el interés justamente en esta nueva articulación. Nosotros estamos totalmente seguros de los cuatro artículos reformados. Tal vez el odio y la venganza de algunos compañeros no les deja ver más allá de que son 350 millas más. No han escuchado a los estudiantes que nos aclaran que el perfil y la plataforma interna del submarino no es igual. Tiene que ampliarse para cuidar la soberanía de nuestro país. Aún así, se mantienen en odios y venganzas. Señor presidente, solicito cinco minutos para enviar directamente el oficio al señor secretario. Y de esa manera ya llamar a votación. Gracias. 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 Gracias.